El amor, a quien pintan ciego, es vidente y perspicaz porque el amante ve cosas que el indiferente no ve y por eso ama. La lealtad es el camino más corto entre dos corazones. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. La belleza que atrae raramente coincide con la belleza que enamora. Siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Saber que no se sabe constituye tal vez el más difícil y delicado saber.